Listo, vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana, la semana anterior terminamos el tema del desánimo, estábamos viendo todo lo que el desánimo produce y dijimos que el paso final del desánimo si no se hace algo es afectar la esperanza y la esperanza es muy importante porque es el complemento de la fe, pero hace ocho días mientras estaba predicando dije una frase que no es mía, la había escuchado alguien y cuando la dije sentí algo raro, no porque estuviera mal sino porque es una frase incómoda y me quedo toda la semana dando vueltas y hoy la quiero complementar esa frase que dije hace ocho días fue siempre que hay una promesa hay una tardanza, siempre que Dios dice que va a hacer algo lo que él dice o la mayoría de las veces se demora entonces hoy quiero contestar esta pregunta y el título de la predica que Dios tiene para nosotros esta mañana es ¿por qué se tarda Dios en responder? porque hay cosas que Dios nos ofrece, nos dice, nos promete pero realmente pasa el tiempo y eso no pasa entonces la encontré, esta respuesta la encontré en segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 y dice la palabra de Dios en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario él es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, él quiere que todos se arrepientan y este versículo lo está escribiendo Pedro en el contexto del regreso de Jesús a la tierra no sé si sabes pero Jesús ya vino por primera vez hace dos mil años y no sé si sabes que Jesús está pronto a regresar y cuando él regrese va a tomar su iglesia y la va a llevar al cielo y cuántos están esperando que él regrese por nosotros pero hay unos burladores, Pedro está diciendo en el capítulo 3 de la segunda carta que hay gente que se burla de eso y dice ay pero no quiero venir y entonces porque no ha venido y se ha demorado eso debe ser puro cuento y entonces Pedro en el versículo 9 quiere defender la venida de Cristo y está diciendo que no es que Dios sea lento sino que él está retrasando su regreso porque no quiere que nadie se pierda no quiere que nadie se vaya al infierno y yo quiero decirte que estoy absolutamente seguro que esta semana esta semana no es el regreso de Jesús ¿por qué? porque tenemos el concierto de Santiago de Navidad es el domingo ahora tú te ríes pero te voy a explicar si traemos personas nuevas y se convierte en ese día Dios va a retrasar su regreso para que personas ese día conozcan a Cristo ¿alguien lo cree? entonces por eso tienes que invitar personas que no conozcan a Cristo que bendición que ya estamos acá repletos no cabemos de los que ya conocemos pero necesitamos extraer a los que no conocen y por eso es que nos inventamos ese tipo de reuniones conciertos bueno, todas esas cosas para que gente que no conoce, conozca ¿a cuántos les gusta el chisme? ¿quieren escuchar un chismecito? ¿cuántos quieren oírlo? entonces no se los cuento sigamos ¿cuántos lo quieren oír? eso, mire es que nos duele la piel no saber realmente no es una cosa así trascendental pero es que la señora que nos ayuda en casa o sea la ayuda y donia de mi esposa sabe que somos pastores y eso pero como muy lejitos como muy no y ella tiene un hijo que tiene creo que 16 años y le empezó a contar a mi esposa esta semana que alguien con quien estudia lo está invitando a su iglesia, a su otra iglesia y que el hijo de ella está súper feliz que ella no entiende por qué le gusta ir a esa iglesia ir a la reunión de jóvenes y nosotros como o sea que ella ya está muy cerca de llegar a Cristo porque Dios la está persiguiendo entonces si eso está pasando con esta señora yo creo que personas que tú has estado ahí como dele y dele y dele están pronto a llegar a Cristo amén listo pero este versículo de segunda de Pedro 3.9 a pesar de que es de la segunda venida de Cristo también nos sirve para responder la pregunta ¿por qué se tarda Dios en responder? es decir que cuando dice en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir promesas no solamente es la promesa de que Jesús viene sino cualquier tipo de promesa aplica para todas las promesas de Dios en la palabra que son miles y entonces vamos a estudiar al respecto de por qué Dios se tarda a veces vamos a verlo en segunda de Pedro 3.9 dice la primera parte en realidad alguien diga conmigo fuerte en realidad en realidad ¿por qué Pedro dice en realidad? porque cuando uno está esperando algo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y uno se empieza a desesperar sale de la realidad de Dios y entra en la realidad de nuestra mente y entonces nosotros empezamos a traer explicaciones ah debe ser que Dios no quiere debe ser que Dios no pudo debe ser que Dios me dejó en visto debe ser que Dios no me quiere y uno empieza a traer una cantidad de argumentos y sabes que es lo primero que dice Pedro a ver vamos a enfocarnos en realidad todo eso que tú estás pensando no es correcto Dios no se está retrasando por lo que tú crees que se está retrasando esa no es la realidad y por eso escribí el versículo 9 de esta carta para poder explicarles lo que sí es la realidad cosa número uno cosa número dos no es que el Señor sea lento para cumplir promesas la segunda cosa que Pedro dice es Dios no es lento dile a tu vecino Dios no es lento eso pero díselo lento para que lo entienda ¿listo? mira a tu otro vecino y dile Dios no es lento esto no sirve para nada pero es que de aquí se ven súper lindos se ven como en cuadro por cuadro se ven toda utopia bueno sigamos Dios no es lento porque la palabra lento aplica solo del cielo para acá donde tenemos este reloj es en la tierra donde las cosas pasan rápido o pasan lento pero en el cielo no hay tiempo o sea Dios no está ahí contando los días, las horas de tal manera que si Dios no está limitado a la tierra Él no puede ser lento por el contrario Él es perfecto Él todo lo tiene perfectamente organizado somos nosotros los que lo percibimos a veces lento y la buena noticia es que Dios ni está de afán ni está dormido o sea Dios no está como ay no en serio cuánto tiempo nos queda no Dios no está pendiente de eso y me gusta el versículo que dice que el que nos cuida no se duerme o sea que si algo no ha sido contestado en tu vida no es porque Dios está dormido Dios en el cielo no está cabeceando de pronto aquí en la tierra alguien sí pero en el cielo no está cabeceando Él no está ahí no Dios es perfecto Él lo tiene todo perfectamente controlado Dios no se deja molestar por es una promoción Dios es hasta hoy tienes hasta las 12 puedes o no no Dios no tiene problema Dios dice pues si se me pasa la promoción algo haré tranquilos entonces Dios no es lento idea número 3 me gusta lo que dice Pedro Él no es lento como algunos piensan ¿sabes que está diciendo Pedro? mírame acá que algunos cristianos creen que Dios es lento ¿alguien aquí piensa que Dios es lento? bueno yo sí yo sí he tenido momentos donde digo no pero esto está muy lento ¿y sabes quién también cree que Dios es lento? Pedro porque por eso lo está escribiendo si él no hubiera pensado nunca que Dios es lento pues no lo escribiría pero es que Pedro conoció a Jesús ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Jesús es Dios ¿sí o no? y Pedro estando con Jesús que era Dios tuvo momentos donde Pedro quería empujar a Jesús como bueno Jesús vamos o sea conociendo a Pedro como lo hemos conocido sabemos que Pedro es acelerado y me imagino ese día en la barca las olas y Jesús y Pedro Jesús Jesús ya Jesús o sea ese día Pedro comprendió que Jesús a veces se porta lento está Pedro con Jesús un día y vienen y le dicen a Jesús maestro tu buen amigo Lázaro está muriendo ¿sabes qué dice Jesús? ah bueno después vamos ¿sabes qué pensó Pedro? ¿en serio no vamos a ir? que lento o sea si el amigo de Jesús está muriendo deberíamos contratar una ambulancia ya llegó Jesús ¿sabes qué dice Jesús? de pronto pasado mañana vamos entonces Pedro conociendo a Jesús que es Dios sabe que Jesús a veces se comportaba de una manera lenta lenta a los ojos de Pedro y yo también he tenido momentos en mi vida donde yo esperaba que eso fuera ya que pasara ya y Dios no llega y yo si le he dicho a Dios ¿qué pasa? ¿están sin señal allá arriba o qué? porque esto yo lo siento lento esto para mí está demorado y Pedro dice pero no Dios no es lento como algunos de ustedes piensan y por dentro Pedro dice y yo también pensé sigamos al contrario cuarta cosa que Pedro nos está enseñando y desde aquí el versículo se pone loco este versículo se empieza a salir de toda comprensión y de toda de toda lógica al contrario Dios no es lento sino que Él es paciente ¿qué? si se supone que el paciente soy yo yo soy el que está esperando a que Dios haga y sabes ahora que me dice Pedro que dice que el paciente es Dios no esto ya se volvió una locura ¿cómo así que Dios es paciente? si lo que pasa es que Dios es paciente para responder porque Dios no tiene afán Dios no se deja manipular pero hay un problema y es que cuando aquí en la tierra alguien se demora en responderme a mí me molesta no sé cuántos son de mi equipo que cuando mandas un whatsapp y ves que la persona está en línea y no contesta y dices ¿pero qué? ¿cuántos se sienten ignorados? sean libres sean libres ¿a cuántos les da rabia que estén en línea y no les contesten? déjenme ver sanemos eso sanemos juntos porque uno empieza a decir pero es que no le importa o sea me está ignorando y se mete uno tremendos agarrones y llega uno a la casa ¿usted por qué me contestó? bueno resulta que había dejado el computador prendido en el whatsapp y decía que estuvo en línea todo el día pero nunca estuvo pero uno siente que lo están ignorando pero sabes que Dios es un poquito más sabio que nosotros y Él sabe que a veces es mejor no contestar tan rápido que es mejor demorarse un poquito en contestar que contestar mal alguien aquí le ha pasado que por contestar muy rápido la embarró por eso tenemos que ser más como Dios Dios dice estoy que les contesto pero me la aguanto voy a ser paciente en serio lo que yo creo es que muchas veces Dios está ya ya eso viene ya pero no lo voy a enviar todavía por lo siguiente que dice el versículo y el versículo estaba mal pero empeora Pedro dice al contrario es que Dios es paciente Dios se demora porque es paciente y ya uno con esa rabia ah se demora porque es paciente sí porque es por amor que se demora y uno ah por amor cuando lo que yo interpreto con su demora es al revés lo que yo interpreto es que no me ama lo que yo he interpretado cuando Dios se ha demorado es que lo que a mí me importa a él no le importa quiero que te lleves una de las frases más importantes de esta prédica mírame acá Dios se demora en contestarte porque te ama no gusta cero taquillero cero seguidores con esa frase pero es lo que Pedro está diciendo cuando Dios se demora es porque me ama y sabes lo que dice después y con esto termina Pedro de explicar porque no quiere que nadie sea destruido ahora empieza a retomar sentido el versículo ahora ya no tengo que preguntarme ah Dios tú eres el paciente yo cuando pienso que yo soy el paciente ahora tú me amas cuando yo lo que estoy pensando es que tú no me amas y Pedro termina magistralmente el versículo y sabes que dice se demora Dios se demora porque no quiere que seas destruido lo que me muestra es que si yo recibiera en el momento que quiero todo lo que quiero mucho de lo que quiero me destruiría porque hay cosas que yo no tengo porque recibir cuando las quiero recibir porque si vienen en vez de hacerme bien me hacen mal y no me estás preguntando pero la cantidad de gente que yo he visto en esta misma iglesia irse porque recibió lo que soñaban es un montón soñaron con el ascenso y cuando lo recibieron se fueron soñaron con el negocio y cuando lo recibieron se fueron soñaron con casarse y cuando se casaron se fueron ¿por qué? porque no estaban listos para recibir aquello que tanto soñaban con recibir entonces cada vez que Dios se demora Pedro dice es muchas de esas ocasiones es porque te ama y aunque está que te bendice es paciente porque sabe que si te bendice te destruye estamos comprendiendo esta mañana pero hace ocho días estábamos hablando de un hombre llamado Abraham que es el padre de la fe y aprendimos que ya no solamente es el padre de la fe sino el padre de la esperanza muy bien apoteósico de la esperanza ¿por qué? porque dice la palabra que cuando debió perder toda la esperanza siguió teniendo esperanza ¿esperanza de qué? de tener un hijo ¿y por qué podía perder la esperanza? porque era un viejito ya de 100 años y su esposa una adolescente de 90 y ya no había oportunidad pero sabes que él seguía teniendo esperanza ahora la pregunta es ¿y entonces cuánto tiempo pasó entre que Dios le dijo serás padre y el día en que Sara finalmente tuvo el bebecito ¿cuánto tiempo pasó? arriesguense ¿cuánto tiempo? porque mucho es mucho ¿cuánto? 25 años ¿alguien tiene otra respuesta? listo no me ven más porque esa es muy bien ¿ya tienes boleta para Santiago? ¿vas a venir? ¿quieres venir? te la gasto ¿con quién quisieras venir? ¿con tu esposa? entonces te la gasto la tuya y le pagas la de ella sí, no porque porque somos una sola carne pero dos boletas listo no estuvo perfecto esa respuesta ¿qué? yo regalo mis boletas como yo quiera 25 años 25 años y entonces finalmente cuando nació Génesis capítulo 21 nos va a mostrar cuando nació Isaac el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara ¿qué hizo con Sara? exactamente ¿qué? lo que le había o sea que Él les dio una promesa aprendimos hace toda una semana que Dios hay dos cosas que Él no puede hacer una mentir y dos arrepentirse si Dios le prometió a Sara un hijo le dio un hijo y le dio exactamente lo que le había prometido versículo 2 y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo Abraham en su vejez y esto ocurrió vamos lee conmigo cuando ocurrió 1, 2, 3 justo o sea cuando nació Isaac justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría quiero que mires la pantalla porque en el versículo 1 dice que Dios cumplió la promesa y en el versículo 2 dice que Sara dio a luz un hijo versículo 1 promesa versículo 2 hijo versículo 1 promesa versículo 2 hijo pero entre el versículo 1 y el versículo 2 a pesar de que están uno encima del otro y tan cerquita pasaron 25 años entre la promesa y tener el hijo pasaron 25 años por eso es que Abraham se llama el padre de la esperanza porque esperó 25 años y este versículo 2 en serio que es uno de los que más nostalgia me da o sea yo lo leo y como que se me hace un nudo en la garganta bueno se me hizo más en la primera reunión en la segunda más o menos y en este un poquito menos porque este versículo fue uno de los versículos que Dios nos dio mientras esperábamos el nacimiento de mi hijo pasaban los meses pasaban los años y un día en la oración Dios me mostró el versículo 2 y me dijo tu hijo nacerá justo cuando yo dije que nacería y eso es más o menos cuando es pero se lo envié a mi esposa yo recuerdo cuando se lo mandé por whatsapp yo le dije mira Dios dijo que van a hacer pero cuando él dijo y entonces cuando pasa el tiempo días meses años y no pasa pues tú regresas a esta palabra y dices tú dijiste que iban a ser justo cuando tú dijiste que nacería y yo sigo creyendo que van a ser justo cuando tú dijiste que nacería y suena lindo pero eso no es fácil ni es fácil para uno pero mucho menos fue fácil para Abraham y para Sara porque esperaron 25 años y suena espectacular Abraham el padre de la fe el padre de la esperanza 25 años entre el versículo 1 y el versículo 2 suena hermoso pero entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una tremenda embarrada de este paro que están en Génesis capítulo 16 versículo 2 en adelante dice la palabra en Génesis 16 entonces Sarai Sara no le han cambiado el nombre aún le dijo a Abraham Abraham no le han cambiado el nombre aún Sarai le dijo a Abraham el Señor no me ha permitido tener hijos ve acuéstate con mi sierva y quizás yo pueda tener hijos por medio de ella y Abraham se rehusó pero Sara le insistió y le insistió y le insistió hasta que lo convenció porque se ríen será que tengo otra versión pero y Abraham aceptó gustosamente la propuesta así es otra cosa y Abraham aceptó la propuesta de Sara es como que Sara está así súper mal yo no creo que pueda tener hijos ve con Agar Abraham Abraham ya se le había perdido ay Dios Abrahamcito versículo 4 y él se allegó a Agar y esta concibió miren este desastre de una vez una vez se allegó tuvo intimidad con Agar y ahí mismo concibió la rabia de Sara que colmo y Agar la sirvienta la empleada al darse cuenta que había concebido comenzó a mirar con desprecio a su señora que ocurrió Sara perdió la paciencia y entonces dijo Dios no pudo el Dios todopoderoso no pudo vamos a darle una ayuda y ahora ellos le ayudan a Dios a cumplir la promesa pero quiero que me mires un momento cuando por la fuerza yo quiero alcanzar la promesa he sacado la gloria de Dios de la ecuación a veces Dios me da una promesa y yo la quiero hacer en mis fuerzas y cuando yo meto mi fuerza la gloria sale porque ya no se necesita gloria ahora se necesita mi fuerza esto pasó literalmente con nosotros con mi esposa y conmigo en el tiempo de espera y como soy médico entonces yo empecé a estudiar los tratamientos tengo los amigos tengo los contactos tengo tenía todo para poder hacer que la promesa viniera y empezamos a hacer y ya lo contamos en una predica todo muy más específico pero todas las pastas todas las inyecciones hasta cirugía le hicieron a mi esposa y cada después de cada procedimiento salíamos con la fe en alto como en la selección ahora sí y sabes nada nada de lo que el médico hizo sirvió hasta que un día en la consulta uno de los ginecólogos de fertilidad más famosos de Bogotá nos dijo no hay nada que yo tenga para ofrecerles nada se acabó todos los años que hemos venido trabajando se acabaron hay otras cosas que les puedo ofrecer pero él sabía que nosotros no las íbamos a aceptar así que cuando él dijo se acabó pues se acabó y cuando él dijo se acabó Dios dijo ahora ya puedo empezar o todavía hay algo más que quieran hacer solo fue que el cirujano que el ginecólogo dijera no puedo hacer más para que mi esposa quedara embarazada y en este caso pilas con lo que voy a decir específicamente en este caso Dios no quería compartir la gloria con ese doctor hay casos donde sí hay cirugías que salen muy bien tratamientos contra muchas enfermedades donde Dios le dice al médico bueno en esta vamos 50-50 el testimonio toqué el 50 pero específicamente en el nuestro Dios no quiso él no quería que nada robara su gloria quizás también porque yo sentía como médico esto yo lo puedo controlar y Dios tenía que decirme ¿cuántos años vamos a jugar este juego? lo jugamos como unos 6 y ya me rendí porque Dios no quería compartir la gloria porque a veces cuando intentamos ayudarle a Dios la embarramos yo no sé si tú alcanzas a comprender que esta ayuda de Sara a Dios en el milagro nos afectó hasta hoy a nosotros es decir mírame acá el paro camionero es culpa de Sara literal te lo voy a explicar por qué no estoy no estoy aquí o sea suena chistoso pero no es chiste yo vi la entrevista a uno de los dirigentes camioneros y les preguntaron ¿cuál es el problema? solo el ACPM y él dijo no ese no es el problema uno de los grandes problemas es que nuestro presidente rompió relaciones con Israel al romper relaciones con Israel dejamos de venderle todo el carbón éramos el principal vendedor de carbón en el mundo para Israel y este señor camionero dijo por esa ruptura hemos dejado de hacer 88 mil viajes de camión que ya no no los están pagando así que eso también nos puso en crisis ¿con quién está aliado nuestro presidente? con los hijos de Agar es decir con los hijos de Ismael que hoy son los musulmanes ¿con quién está peleado nuestro presidente? con los hijos de Sara que son los judíos el pueblo de Dios entonces si estamos agarrados con unos y no nos están comprando y tuvimos un paro de camiones todo es culpa de Sara tenemos que agradecerle la alza o sea ella sabe en el cielo que la alza de la ACPM es culpa de ella sigamos pero no sé si tú has contemplado la gravedad de una decisión cuando te adelantas el plan de Dios puede trascender generaciones quizás hay cosas que tú estás viviendo hoy porque tus tataranos de que decidieron de esa manera o quizás hay cosas que tus hijos y tus nietos van a vivir porque tú te le adelantaste al plan de Dios ahora si llegué a contestar la segunda parte de la reunión puedes poner el título de la palabra entonces vamos a contestar la pregunta ¿por qué se tarda Dios en responder? veamos la respuesta a esta pregunta y al final oramos para que Dios se apresure en lo que le estás pidiendo ¿por qué se tarda Dios en responder? volvamos al versículo de Sara mira que cuando Sara no recibió lo que esperaba cuando esperaba ahora Sara le dice a Abraham el Señor no me ha permitido tener hijos esta es una frase de una mujer molesta ella perdió la paciencia y perdió el control y sabes que está diciendo está diciendo que Dios el único Dios que la puede bendecir en este momento para Sara es su enemigo Dios no quiere Dios no me ayuda a Dios no le interesa ¿qué está pasando Sara? y entonces como él no me ayuda yo voy a tener que hacer lo que Dios no puede Abraham mira Agar ve con ella pero hay algo no solamente mal en Sara porque esa no fue no debió ser la respuesta de Abraham sabes que Abraham debió decirle sabes que Sara en Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno con ella yo soy uno contigo de tal manera que prefiero morirme estéril que serte infiel esa debió ser la respuesta de Abraham no salir corriendo como un loco o sea yo no sé en el cielo le preguntamos a Abraham yo no sé pero yo no sé si él ya le había echado el ojo a Agar porque Sara le dice toma Agar y él no es como cuál es Agar ellos tienen un montón de criados por el contrario Abraham dice Agar sí sí o sea este Abraham ya le había echado el ojo o qué algo estaba mal en el corazón de los dos Sara culpando a Dios de algo que él no ha hecho y Abraham no respetando la instrucción de solamente serle fiel a una mujer ¿sabes por qué muchas veces se demora lo que no lo que estás pidiendo y no llega? porque la tardanza desenmascara condiciones del corazón que están incorrectas es en la demora de Dios donde sale lo que cuando todo está saliendo bien no sale es en la demora de Dios donde empezamos a murmurar quejarnos hablar dudar ponernos del lado contrario de Dios buscarle alternativas y Dios dice precisamente por eso es que no llega porque yo necesitaba saber qué había acá adentro cuando te digo que no porque cuando te digo a todo que sí poveroso Dios ay que hermoso es que Dios estás hermoso sí cuando te digo a todo que sí y cuando te digo algo que no que sale qué es lo que pasa en tu corazón cuando hay que esperar están entendiendo miren lo que ocurrió en Éxodo capítulo en Deuteronomio capítulo 1 les pongo el contexto para que entiendan esto lo está predicando Moisés aquí en el límite de la entrada a la tierra prometida ya la están viendo están a punto de entrar y antes de entrar Moisés dice vamos a entrar pero voy a darles mi última prédica estando afuera Deuteronomio capítulo 1 versículo 2 escuchen la prédica de Moisés por lo general por lo general sólo lleva 11 días alguien diga fuerte 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cádiz Barnea sólo toma 11 días en transcurrir o en traspasar ese desierto desde el Sinaí y llegar a la tierra prometida son 11 días por lo general versículo 3 sin embargo 40 años después de que salieron de Egipto el primer día del mes 11 Moisés está hablando al pueblo acerca de todo lo que el Señor les había ordenado que dijeran debían demorarse 11 días y cuántos se demoraron pero si por lo general son 11 días qué pasó sabes qué por lo general mírame acá por lo general cuando no hay cosas en el corazón que arreglar por lo general cuando mi corazón está bien el tiempo lo determina Dios y ese tiempo es suficiente Dios ya determinó cuánto dura la respuesta de cada promesa que nos dio escuchaste Dios ya determinó entre el versículo 1 y el versículo 2 de tu vida cuánto tiempo pasa y ese tiempo no se acorta ese tiempo es porque necesita el proceso para que mi corazón madure ese tiempo no va a ser menos pero ese tiempo puede ser más para el pueblo de Israel eran 11 días cuánto se demoraron y por qué por qué tanto tiempo porque ese corazón de esas personas estaba picho pero recontra picho por el desierto ya no eran esclavos y por el desierto le decían a Dios para qué nos trajiste a morir acá y Dios es el cielo que partía de locos o sea si los saqué fue a bendecirlos yo no los saqué para matarlos de qué me están hablando por qué no nos dejaste morir en Egipto donde teníamos holladas de comida ahora nos traes acá a matarnos de hambre con ese pinche maná que mandas todos los días y Dios que aclaremos en Egipto no tenían holladas de comida ustedes son esclavos si acaso les botaban lo que sobraba y aclaremos el maná es una señal de Cristo que baja del cielo para darte vida así que cómo maltratan el maná y cómo me dicen que en Egipto estaban mejor sabes ese corazón estaba tan mal que un día Moisés se demoró recibiendo las tablas de la ley y mientras tanto le dijeron al hermano de Moisés haznos dioses y les hicieron un becerro de oro y lo adoraban es decir que el corazón de esa gente tenía idolatría queja necedad pecado no honraban a Dios ahora te quiero preguntar para qué los iba a meter a la tierra prometida si el corazón no estaba listo si es que en la tierra prometida les iba a tocar pelear contra todas las naciones que vivían ahí y donde Dios les permita entrar no podía respaldarlos y los iban a masacrar a todos así que sabes por qué se demoraron 40 años sabes por qué por amor porque los amó tanto que no les permitió entrar a algo que sus corazones todavía no estaban listos para recibir alguien está comprendiendo lo que quiero decir solo te quiero mostrar un último ejemplo no me demoro no voy a ser lento con esto Juan capítulo 11 versículo 6 fue exactamente lo que pasó cuando le dijeron a Jesús que Lázaro moría versículo 5 aunque Jesús amaba a quien a Marta a quien más y a quien más o sea que amaba a los tres hermanos mira como empieza el versículo es espectacular aunque los amaba aunque los amaba versículo 6 se quedó donde estaba dos días más tiene lógica esto para nosotros no para nosotros es ah los ama que contrate una ambulancia y llegue allá y sane rápido a Lázaro porque los ama sabes que me está mostrando la palabra que amar personas no significa salir corriendo a hacer lo que ellas dicen que muchas veces la manifestación del amor es simplemente quedarte quieto donde estás y no hacer nada y Jesús dice aunque los amaba un montón no fui versículo 14 mira lo que dice después este es el el broche de oro de esta enseñanza y Jesús les dice claramente a los discípulos Lázaro está muerto Lázaro ya se murió Lázaro no está enfermo muchachos Pedro Lázaro ya se murió y Pedro y con razón voy a escribir esa carta más adelante que a veces se demora versículo 15 miren la pantalla por favor y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allá que miren este Jesús ya muy rancio o sea como así que se alegra de que Lázaro se haya muerto como así de que se alegra de no haber estado allá mira lo que dice después porque ahora ustedes van a creer de verdad por el amor que les tengo me alegra la demora del cumplimiento de su promesa porque ahora ustedes van a creer de verdad ahora van a creer de verdad parece que el tiempo que se demora entre que Dios promete y se cumple la promesa y el poco grupo de personas que llegan hasta el final sin murmurar sin quejarse sin echarle la culpa a Dios ese tiempo hace que ahora empecemos a creer de verdad están comprendiendo o sea que la respuesta a la pregunta porque Dios a veces tarda son dos respuestas la primera porque hay condiciones en mi corazón que solo salen en la espera y que deben ser tratadas antes de entrar a la promesa pero número dos Jesús dice me gusta la tardanza para que ahora puedan creer de verdad porque si les doy todo automático apenas lo piden pues no van a creer de verdad va a ser muy fácil pero si se pueden tomar un tiempo y seguir confiando a pesar de no ver cuando lo reciban van a creer de verdad y déjame decirte esto que ya terminé a nosotros con mi esposa nos pasó exactamente igual que a bueno exactamente igual no porque yo no fui con Agar pero es que pastor se confiesa pero en la espera siendo pastores siendo cristianos casi de 20 años siendo líderes de la iglesia en la espera porque no llegaba nuestro hijo si teníamos este tipo de conversaciones como será que es que Dios no quiere será que es que Dios no nos ama será que que pasa y entonces yo fui guiado por Dios y los que son más viejitos en la iglesia quizás lo recuerdan y tuve que empezar un estudio todos los miércoles acerca de sanidad y le di meses casi seis meses todos los miércoles tratando de comprender quién era Dios que sus promesas son reales y que si él lo dijo lo cumple ese estudio lo hice por todos los que estaban enfermos pero por la primera persona que lo hice fue por mí mismo porque yo había tenido queja murmuración decepción culpé a Dios y empecé a estudiar la palabra seis meses no recuerdo quizás seis meses cinco no sé cuánto y terminé ese estudio el miércoles el último miércoles del año terminé dije ya creo que ya entendí y el jueves en la mañana mi esposa se hizo la prueba de embarazo y salió positiva después de como siete u ocho años fue como que el espíritu me dijo ah ya por fin entendiste ya por fin por fin de tu corazón salió lo incorrecto y ahora ya están listos para recibir la promesa y no solamente listos para recibir esa promesa sino para creer por las cosas que vienen más adelante porque lo que estás viviendo hoy simplemente es la preparación para lo que viene más adelante quedó resuelta la pregunta ¿por qué se demora a veces Dios? bienvenido a casa si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia te invitamos a que recibas a Jesús en tu corazón queremos conocerte así que escanea el código y alguien de nuestra iglesia se pondrá en contacto contigo por último te invitamos a que veas nuestros más recientes videos recuerda suscribirte activar notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales somos un lugar cerca de ti y juntos trabajamos por una nueva generación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!